El que iba con Goya Y que Goya andaba con el gran García Y que Goya andaba con el gran Buendía El que iba con Goya era cabadilla El que iba con Goya era cabadilla Y que Goya andaba con el gran Gustavo Y que Goya andaba con el gran Gustavo El que iba con Goya era mañeclavo El que iba con Goya era pello malo Y que Goya andaba con Abel Corrales Y que Goya andaba con Abel Corrales El que iba con Goya era Juan González El que iba con Goya era Juan González Y que Goya andaba con Rocky Valdés Y que Goya andaba con Cobra Valdés El que iba con Goya y que Goya andaba con Goya El que iba con Goya y que Goya andaba con Goya A ella le gusta cuando suena la campana y oye Una derecha para Amelé, otra derecha para Amelé Uniquete para Amelé, ahí ya tengo para Amelé ¡Goya y a la gente! 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 ¡Goya y a la gente!